En unos momentos, iniciamos su informativo vespertino, de primera mano. Están reportando que esta madrugada allá en Saric hubo un enfrentamiento entre sicarios y policías. Como resultado, un agente de la agencia mexicana, bueno, de la agencia, ¿sí? Ministerial de Investigación Criminal aquí del Estado de Sonora, muerto, así como tres sicarios también abatidos. En el Congreso del Estado de Sonora, el cuestionamiento respecto a si habrá ajustes o no de la Ley de Ingresos para el año 2025. Por lo pronto, Lassi y los diputados de Morena aseguran que no, ni habrá creación de nuevos impuestos, ni habrá aumentos a los impuestos ya conocidos. Bueno, en enero, en enero iniciará la construcción del paso a desnivel allá en el crucero de Colosio y Solidaridad. Se anuncia en el ayuntamiento de Hermosillo. Y el presidente municipal, Antonio Cesarán, está en España, en Madrid. Está exponiendo las fortalezas de la capital del Estado de Sonora, ante empresarios de allá, de la madre patria. En el mundo, en el mundo ordenaron el cierre de las embajadas de Estados Unidos, de España también, y de Italia, en Ucrania. Es que temen que haya un ataque aéreo de parte de los rusos en las próximas horas. Aquí en México, el ejército, el ejército continuará luchando por la paz, pero también construirá carreteras y las principales obras públicas en el país, dice la presidenta Sheinbaum. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce. Acostumbrados ya a ofrecerle la información de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos oye, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión esta tarde noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Lo más importante, lo más importante es que usted esté bien informada, bien informado de manera oportuna y tome las decisiones correctas. Y estamos con usted de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles, anotando así, TV de Primera Plana, así nos localiza. TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter o en X. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en arroba rquirrín. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo, en estos momentos también, en vivo en arroba TV de Primera Plana. Y si tiene Alexa, dígale a Alexa que le reproduzca Primera Plana Radio. También, también por ese medio nos puede, nos puede escuchar. Y hoy, hoy pues ya es mitad de semana, una semana corta, ¿sí? El lunes fue inhábil, es miércoles hoy. Hoy, miércoles 20 de noviembre del año 2024, es el día número 325 de este año al que le restan ya 41 días, ¿sí? Y el calendario del más antiguo Galván nos dice que es día de Félix, de Benigno, de los mártires Octavio y Edmundo también. Pues muchas felicidades a ustedes que están pues de fiesta porque están celebrando su santo, su nomástico. Desde luego a las y los compañeros del día y a usted que tiene un motivo especial que festejar en este. Repito, repito, miércoles 20 de noviembre del año 2024. Y, aunque ya no se le da la debida importancia exactamente el día que marca el calendario histórico, hoy se está conmemorando los 114 años, si mi memoria no me falla y el dato histórico, ¿sí? Se está conmemorando el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, ¿sí? Aquella, aquella lucha que empezó Francisco I. Madero sobre todo para derrocar al entonces presidente luego de 30 años de permanecer en el poder del señor Porfirio Díaz Mori. Hoy, 20 de noviembre. Y, bueno, a partir del sexenio de Vicente Fox en que empezó a institucionalizarse los puentes, ¿sí? Pues también conllevó la posibilidad o probabilidad del olvido histórico de estas fechas que no deben, ¿sí? De olvidarse en el calendario cívico, en el calendario cívico mexicano. Bueno, vamos a la información rápidamente. Aquí en Hermosillo, una persona sin vida y otra más lesionada fueron localizadas en el ejido La Victoria. Sí, esto acá en el norte de la ciudad de Hermosillo. Esto se reportó al 911 y porque se escucharon detonaciones de armas de fuego. De acuerdo con información compartida por las jefaturas de la Policía y Tránsito Municipal, el incidente fue a esos de la una de la mañana con 10 minutos, ¿sí? En el lugar de los hechos, sobre la avenida Salamanca, final, casi llegando al ejido La Victoria. Oficiales se encontraron con una camioneta blanca encendida y en su interior el cuerpo de un hombre sin vida. A un costado de la camioneta, la cual presentaba varios impactos de armas de fuego, se localizó un arma de fuego tipo fusil, al parecer acá 47, de color negro con cargador y un chaleco táctico con varios cargadores a la vista. De igual forma, poco más adelante, por la calle 6, se localizó a una segunda persona, la cual tenía una herida con arma de fuego. En el sitio, una unidad de la Cruz Roja trasladó al sujeto lesionado de aproximadamente 19 años de edad. Una de la mañana, madrugada, ¿no? Un arma, presumiblemente AK-47, un cadáver y otra persona herida. ¿De qué será consecuencia ese tipo de hechos trágicos? Usted puede llegar a sus propias conclusiones. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Ya tengo listo a Tony. Tony, y es que hablando de violencia, pues reportaron a la madrugada también un enfrentamiento armado allá en Zaharik, con resultados también, también fatales. Tony López, muy buena tarde. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio. Comentarles que un enfrentamiento entre fuerzas del orden público e integrantes de la delincuencia organizada dejó un saldo de tres criminales neutralizados, un agente ministerial fallecido, así como dos AMIC y un marino lesionados. Todo esto inició a las tres de la mañana sobre la carretera que conduce del poblado del Sázabe a Zaharik, en el desierto de la frontera sonorense. Esta mañana, maestro, el comisario general de la AMIC, Carlos Flores, explicó que como parte de un operativo conjunto, elementos de la CEMAR y de la AMIC transitaban en la zona cuando fueron embestidos por una camioneta roja que circulaba a exceso de velocidad. Los agentes del orden repelieron esa agresión, dejando abatidos a tres presuntos sicarios. Sin embargo, debido al choque, cuatro elementos quedaron lesionados. Además, se destruyó un campamento improvisado y una antena repetidora utilizada para actividades ilícitas. También se aseguraron armas y tres camionetas, todas ellas con blindaje. Escuchemos parte de lo que dijo. En este caso, lamentablemente, tuvimos la pérdida de vida de un compañero, el cual estaba siendo trasladado para su atención médica hacia Caborca. Al transitar por altar, lamentablemente perdió la vida de un agente ministerial. Tenemos otros dos que están lesionados con lesiones de menor importancia. Y tenemos un elemento de la Secretaría de Marina, el cual tiene una fractura en un tobillo. Finalmente, comentar que los efectivos fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Sin embargo, el elemento José Ángel Sánchez Yocupicio no superó los daños provocados, por lo que perdió la vida. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Tony López Moreno. Saric. Saric. Altar. Caborca. Una zona de guerra aquí en el estado de Sonora. ¿Exageramos? Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Cecilia Flores, que como sabemos es la vocera del Grupo Madres Buscadoras de Sonora, denunció un intento de secuestro contra una de las integrantes de la agrupación. A través de sus redes sociales, la activista señaló que este acto estaría relacionado con el trabajo que realizan buscando a sus seres queridos desaparecidos. En su mensaje, Cecilia Flores acusó a los cárteles de estar detrás de este tipo de agresiones y lanzó un llamado urgente para que cesen los ataques hacia quienes, como ella y su colectivo, buscan a sus familiares desaparecidos. La lideresa del colectivo también suplicó piedad al crimen organizado. La lideresa suplicó piedad al crimen organizado, así como usted lo oye, ¿sí? Reiterando que su labor no busca culpables, únicamente respuestas. A los cárteles les suplico piedad, dijo Cecilia Flores. No nos maten, por favor, no buscamos culpables, solo queremos volver a abrazarlos. Pide piedad a la delincuencia organizada, no pide seguridad al gobierno. Ahí está la diferencia. Bueno, nos están reportando el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Otoño hacia Sarán Gutiérrez, allá en Madrid, la capital de España. Hoy hubo imágenes respecto a un arranque, vaya, del cumplimiento de una agenda que durante tres días cumplirá ya en la Madre Patria. Por lo pronto se reunió con empresarios, dirigentes de una organización importante de empresarios allá en España, representativa de España y de Europa. Y ahí presentó las fortalezas y los atractivos de la capital del Estado de Sonora, sobre todo el uso de las energías renovables. Estamos hablando de la electromovilidad, estamos hablando también de la competitividad de la generación de empleos, inclusive el atractivo turístico. A ver, en esta reunión, con esto que se llama Confederación Española de Organizaciones Empresariales, es encabezada por Narciso Casado, él es director de esta organización a nivel... Bueno, para asuntos relacionados con el mundo y con Borja Gascón, coordinador de asuntos latinoamericanos, sí. Hasta Sarán destacó la vocación competitiva de la capital de Sonora ante esta organización, como le digo. Independientemente de ello, también tiene una invitación de la WWF, es decir, de la fundación que se encarga, pues, de motivar para el cuidado del medio ambiente, que es la más importante del mundo. Ahí ofrecerá una conferencia el presidente municipal de Hermosillo y se dijo que solamente eran tres alcaldes del mundo invitados a esta reunión, pues, de la WWF, sí, es la fundación Worldwide, sí. Entonces, tres días, tres días estará ya el presidente municipal de Hermosillo. Gerardo Moreno, Valenzuela, hay buenas noticias sobre el buen fin. Gerardo, te escucho. Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, maestro Kirin? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Platicarle que Martín Salazar Sazueta, presidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales del Comercio, la FECANACO, aseguró que durante el buen fin celebrado del 15 al 18 de noviembre, se lograron superar entre un 15 y al 20 por ciento las expectativas de ventas contempladas para este 2024 en la entidad. Aclaró que la expectativa para todo Sonora era estar cerca de una derrama de 3 mil millones de pesos, por lo que se considera que se pudo superar los 3 mil 500 millones de pesos en esta edición, superando incluso lo registrado el año pasado. Escuchemos lo que platicó Martín Salazar. Las tiendas de autoservicios y otro tipo de negocios tuvieron durante todos los días del buen fin 2024 a mucha gente comprando, no solo por las promociones, sino también como un efecto lógico de la fecha y se llevaron más artículos del que se pensaban comprar. Se superaron las expectativas que se tenían contempladas, donde se pronosticaba un incremento del 10 por ciento. Sin embargo, creemos que fue entre un 15 y un 20 por ciento más las ventas, por lo que a nivel nacional se considera una de las ediciones más destacadas en los últimos años. Maestro Martín Salazar señaló que según los reportes a nivel nacional, casi el 80 por ciento de los productos comprados fueron de electrónica y tecnología, un 16 por ciento de ropa y calzado y un 5 por ciento de línea blanca. Además, el 75 por ciento de las ventas se realizaron en tiendas físicas y un 25 por ciento fueron por internet y también el 67 por ciento de los negocios ofrecieron meses sin intereses, aprovechados principalmente con el pago de tarjeta bancaria o en tiendas departamentales. Dijo que todavía falta el reporte final hecho por la Secretaría de Economía en Sonora, aunque ya se puede calificar como un éxito la fecha y también da pie para comenzar con las preparaciones para las ventas de diciembre. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Gerardo Moreno Valenzuela. Algo muy significativo. Quiero decirle que el domingo, usted lo vivió también, aquí en el estado de Sonora y particularmente en la capital, en Hermosillo, hubo un cambio brusco de temperatura, sí, disminuyó drásticamente la temperatura y la lluvia se presentó inmediatamente después. Eso no detuvo, eso no detuvo a los consumidores que aprovecharon este buen fin. Bueno, se ha hablado mucho de la construcción de ese paso a desnivel en un crucero de los más conflictivos de Hermosillo, que es el Solidaridad y el Boulevard Colosio. Bueno, será para el mes de enero cuando inicie la construcción del paso a desnivel del Boulevard Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, proyecto que fue presentado ayer al Consejo Consultivo. Esto lo dijo José Carrillo Atondo, que es el director general del Instituto Municipal de Planeación. Añadió que actualmente el proyecto está en manos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, es decir, la SIDUE, sí, para su ejecución. Es la Dirección de Obras Públicas, pues, del Ayuntamiento. Carrillo mencionó que además se contempla el tema peatonal y ciclista, para que todos los medios de transporte puedan transitar, vaya, sin problema alguno por ese crucero. El costo será dado a conocer por parte de la SIDUE, sin embargo, los trabajos iniciales para esta obra se esperan, como se dijo, en el mes de enero. En el mes de enero arrancaría, pues, la construcción de esta obra. Durante la ceremonia de toma de protesta de reelección para el periodo 2024-2027, el alcalde Antonio Cesarán anunció dicha obra para el 2025 y la está cumpliendo, dice José Carrillo, director general del Instituto Municipal de Planeación. Y bueno, acerca de esta propuesta, porque es una propuesta todavía de los empresarios sonorenses más importantes, ¿sí? Hay que decirlo así, avalado por los organismos empresariales para que se aumente un punto al impuesto sobre la nómina ya conocido y que con eso se establezca un fideicomiso para los recursos dedicados exclusivamente al fortalecimiento del combate a la inseguridad. Bueno, pues, en los obreros tiene un apoyo. Y es que no va a afectar a los trabajadores este aumento a la nómina. El impuesto a la nómina, ¿sí? Que es el impuesto sobre el producto del trabajo, lo paga, se le carga exclusivamente al patrón, exclusivamente al empresario. No hay afectación alguna para el trabajador. Por eso, la Confederación de Trabajadores de México en Hermosillo manifestó su apoyo a la iniciativa empresarial de incrementar el impuesto sobre la nómina para crear un fideicomiso destinado a fortalecer la seguridad en Sonora. Así lo dijo el diputado Óscar Ortiz, que es el dirigente de la CTM aquí en la capital del Estado. Señaló que esta propuesta surge de los empresarios preocupados por contribuir al desarrollo de políticas de seguridad en el Estado, enfocadas en la capacitación de elementos y estrategias para beneficiar a la comunidad. Y hablando de impuestos, pues, están en mucho trabajo, pues, sí, por parte de las y los diputados 33 integrantes del Congreso del Estado ante esta iniciativa enviada por el gobernador Alfonso Durazo de nueva ley de ingresos y presupuestos de ingresos del gobierno para el venidero 2025. Hay una serie de rumores que establecen la posibilidad de aumentos, por ejemplo, en los precios de la cerveza, del alcohol. Hay otros impuestos ahí que no quedan muy bien claros, que pudieran establecerse. El hecho es que la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Elisa Allar, dijo no habrá ni creación de nuevos impuestos, sí, ni aumento de los existentes. Y lo que sí va a entrar, es lo más seguro, es esta propuesta del impuesto de un punto más, sí, al aumento de un punto más, es lo correcto, el aumento de un punto más, pasar del 3% que se paga ahorita al 4% del impuesto sobre nómina, pero exclusivamente por aquellas empresas que tienen 100 trabajadores o más. Eso, cuando se haga la modificación, deberá estar muy precisado en el texto, porque si no se precisa, después se va a generalizar ese aumento. Bueno, hago una primera pausa, regreso, hay más noticias, por supuesto. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan, la Servición y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, la Servición y Spa. Unidad y Trabajo. Estirt. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de Primera Mano. Ya de su viaje, bueno, de regreso, sí, ya de regreso de su viaje a Río de Janeiro, la presidenta Claudia Sheinbaum presidió esta mañana en Palacio Nacional su tradicional conferencia de prensa e hizo un comentario respecto a este encuentro que tuvo, sobre todo, con los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá. Así lo dijo. Tuvimos reuniones bilaterales, dos importantes, pues con el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. En ambas reuniones hablamos de la importancia del T-MEC, de cómo beneficia no solamente en este caso a México, si no es un tratado que beneficia a Estados Unidos y que beneficia a Canadá. Canadá estuvo totalmente de acuerdo. Eso es lo importante, ¿no? Que Canadá estuvo de acuerdo porque hay que recordar que dos gobernantes locales, de Ontario y de Alberta, han manifestado su deseo de que México salga de este tratado comercial. Y también la presidenta se recordó el 20 de noviembre como inicio de la Revolución Mexicana y aprovechó para hacer una nueva crítica a la época neoliberal, a los pasados sexenios y alabar al presidente López Obrador. A ver, vamos a verlo. Entre 1983 y el 2018 se instauró en México el llamado modelo neoliberal, que cambió la constitución de 1917 para ir entregando nuevamente los bienes de la nación a unos cuantos privados y extranjeros. Los gobiernos nuevamente, como en el porfiriato, estuvieron al servicio de unos cuantos. Se empobreció a nuestro pueblo, aumentaron las desigualdades y la violencia. Pero en 2018, de forma mayoritaria, por la vía pacífica y electoral, el pueblo dispuso iniciar una nueva historia, la cuarta transformación de la vida pública de México. Nuestro modelo ha tenido como base erradicar la corrupción y los privilegios, liberar esos recursos para atender las necesidades de la mayoría del pueblo y mejorar los ingresos de los trabajadores. Con ello ha disminuido la pobreza y las desigualdades y hay una ruta de desarrollo con prosperidad compartida para nuestro país. Esa nueva historia, la cuarta transformación, la inició el presidente Andrés Manuel Obrador. López Obrador, vaya, cuando siempre que existe ese tipo de críticas del pasado, me pregunto yo, ¿tendrán escrúpulos personajes como Manuel Bartlett, como Ricardo Monreal, que formaron parte de ese pasado? El propio López Obrador en sus inicios. Bueno, en fin, es una historia que no va a terminar. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Ojo, apareció hoy en la Cámara de los Diputados, habló de la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos del gobierno federal y, entre otras cosas, dijo que habrá orden fiscal. Vamos a escuchar algo. Los criterios generales de política económica que sustentan este presupuesto están construidos sobre una base realista y prudente de la situación económica actual, tomando en cuenta los retos internos y globales y estableciendo proyecciones que aseguran una consolidación fiscal responsable tanto en el corto como en el mediano plazo. En el panorama internacional, aunque persisten riesgos derivados de conflictos geopolíticos y posibles eventos climáticos adversos, se espera un entorno más favorable para el crecimiento global, lo que ofrecerá oportunidades para que nuestra economía avance. La perspectiva... Bueno, por otro lado, por otro lado, Ernestina Godoy, que es la coordinadora de estudios legislativos de la presidencia de la República, anunció que este día, este día, la presidenta Sheinbaum enviará las iniciativas que van a reformar la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Es una transformación total, vaya, ¿sí? Vamos a escuchar algo de lo que dijo esta funcionaria. Hoy la presidenta va a enviar tres iniciativas. La ley orgánica, la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Básicamente estamos, obviamente, armonizando con la reforma, reorganizando la forma en que tiene que trabajar, sobre todo la corte, ¿sí? Recuerden que van a ser nueve ministros, ya no van a trabajar en salas, entonces era necesario que la nueva ley orgánica estableciera con claridad cómo van a trabajar. Y también, muy importante, se encuentran de una manera muy clara cuáles son las facultades del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina, de Disciplina Judicial. Esto con la idea de que no exista arbitrariedad, hay todo un procedimiento que se tiene que seguir, cuáles son los supuestos en los que tiene que actuar este tribunal. Recuerden que va a estar conformado por cinco personas, cinco personas que van a ser electas también el año que entra y van a tener la calidad de magistrado. Bueno, sí, el marco jurídico, pues, de toda esta reforma judicial, ¿no? Pues, tiene que ajustarse desde luego. Y por su lado, el ministro en retiro, ahora muy cerca de la presidenta Sheinbaum, muy cerca de Morena, que es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el coordinador de política y gobierno de la Presidencia de la República, pues, reiteró simplemente el gran número de perfiles que se requieren para ocupar los nuevos puestos de jueces, magistradas, magistrados y ministros. A ver, vamos a ver a un Arturo. Es que requerimos tener cinco mil cuatrocientos diez perfiles de candidatos y candidatas, paraministras, ministros, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, las dos vacantes que hay en la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales del Tribunal Electoral y los magistrados y jueces. Cinco mil cuatrocientos diez. Sí. Gerardo Fernández Noroña comentaba en su visita a Hermosillo el domingo pasado que ya tenía en el registro un poco más de dos mil seiscientos aspirantes. Bueno, pues, hay sus límites para el registro. La elección será en junio del próximo dos mil veinticinco. Y bueno, la Presidenta de la República anunció que no habrá aumento de sueldos para la alta burocracia el año venidero. Así lo dijo. Tomé la decisión de que no aumente el salario en los seis años que estemos aquí de la Presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos de confianza de alto nivel. No va a haber aumentos. En términos ni reales ni nominales. Se mantiene el salario de la Presidenta, de todos los secretarios, de todos los directores generales, de todos los jefes de unidad. Siempre cuando se habla de los salarios, no dejo de pensar en lo que es el salario integrado. El salario integrado es lo que tiene, se nómina, más todos los demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues una serie de prestaciones. ¿Qué le digo en el caso de la Presidenta de la República en este momento? ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos? Bueno, no sé si ya está en Palacio Nacional, pero va a estar en Palacio Nacional. En el caso de López Obrador, pues nos costaba más de 50 millones de pesos al año su estancia en Palacio Nacional, porque ya estando en Palacio, no pagan nada. No se encargan de pagar comida, vestido, transporte, gasolina. Y todo eso, pues son prestaciones, es beneficio. ¿De qué sirven los 140 mil, 160 mil pesos mensuales de la nómina con esa cantidad de beneficios? Entonces, bueno, a veces parecería algo de manipulación o demagógico esto de los sueldos para la alta, para la alta burocracia, ¿sí? Cuando viajan en una actividad oficial de su bolsa, ¿compran el boleto? Pues claro que no, claro que no. En fin, así las cosas. Antes de irme al corte, déjeme decirle que los reporteros esta mañana, Carlos Alberto Flores, que es el titular de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, lo cuestionaron respecto a el seguimiento de la investigación para dar con el responsable del asesinato de aquel policía que ocurrió a un lado de donde se llevaba a cabo la Feria del Lobo, ¿se acuerdan? A ver, esto dijo este policía. Sí, mira, la gente del Ministerio Público estaba girando citatorios, desconozco si ya fueron, ya se presentaron a declarar algunos elementos de alguna otra corporación que estuvieron ahí presentes en esos hechos, ¿sí? Eso es lo que respecta a contar con los indagatorios para establecer responsabilidades conforme corresponda, ¿sí? Y en cuanto a la búsqueda, seguimos abocados, las diferentes corporaciones, a la localización de este joven que, en este caso, señaló haber sido responsable de haber pillado la vida a este elemento de la policía municipal. ¿A qué corporación está investigada? Este, pues han girado diversos, este, oficios, me reservo obviamente por el sigilo de la investigación, en contra de aquí. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, Laser Vision y Spa, atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, Laser Vision y Spa. Steered, unidad y trabajo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. TVD, primera plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Y los acontecimientos allá en Ucrania pues tienen tenso al mundo, sí, sin duda, sin duda alguna. Las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Ucrania cerraron sus sedes en Kiev ante la amenaza de un ataque aéreo masivo hoy, hoy día 20 de noviembre. La embajada estadounidense fue la primera en anunciar la suspensión de actividades, instando a su personal y ciudadanos a refugiarse y seguir las alertas de las autoridades locales. Las autoridades ucranianas confirmaron que Rusia está preparando un ataque con misiles balísticos y de crucero, sí, como los KH-101 y Kalbir. Tras meses de acumulación de armamento, este ataque sería parte de una ofensiva mayor contra Ucrania. En respuesta, Ucrania ha intensificado sus acciones militares utilizando misiles Ataxm proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos en territorio ruso luego de recibir autorización de Washington para estas operaciones. Y sabemos todos la reacción que hubo de Vladimir Putin, el presidente ruso, ante este uso, vaya, de misiles de alto alcance de hechura estadounidense. Y se reservó, se reservó el uso de armas nucleares. Bueno, el mundo sigue en tensión, vamos a ver qué sigue. Y sobre todo esperar la llegada de Donald Trump, quien sabemos no mantiene malas relaciones con el señor Putin. Bueno, de regreso aquí a Sonora, le aprecio de manera muy especial al diputado del PRI, Emeterio Ochoa Basúa, me tome esta llamada telefónica. Diputado, muchísimas gracias, como siempre, muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos. Señor, nada, mucho gusto estar contigo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Emeterio Ochoa. Es que, pues como sabemos, la nota en el gobierno está en el Congreso del Estado ante la llegada a esa sede de la iniciativa del gobernador Alfonso Durazo, acerca de la ley de ingresos y presupuesto de gasto, de egresos, del gobierno del Estado para el venidero 2025. Para poner en contexto nada más al auditorio, Emeterio, pues la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la diputada Elisa Yard, aseguró que ni habrá creación de nuevos impuestos, ni habrá aumento a los ya existentes. Pero ha habido rumores que podría haber argumentos en algunos rubros y la creación de otros aumentos hay medio raros, cedulares. ¿Qué información tienes tú, como diputado del PRI, Emeterio? Sí, así es. Pues primero que nada decirte que la primera información que nos enviaron a los diputados se puede encontrar. Primero que nada que no hay rasgo alguno de lo que contempla la Constitución para formar un presupuesto participativo. No tenemos información de cómo se pudo haber generado este paquete como lo obliga la Constitución a que sea un presupuesto participativo en conjunto con la sociedad civil, las cámaras empresariales, los sectores representativos de la sociedad, los municipios, entre otros. Segundo, las proyecciones de los ingresos pues se me hace que no son muy realistas la sustentabilidad de las estimaciones de la recaudación. La iniciativa prevé un aumento del 6.8% respecto a este año y se podría cuestionar si este incremento es realista considerando que puede haber riesgos importantes para desacelerar la economía y obviamente las fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación superior a lo esperado. Sí, se quiere aumentar de 80 a 88 mil millones de pesos es la propuesta, ¿no? Un poco más del 6%. Sí, a 88 mil 286 millones de pesos es la propuesta para el año 2025. Después encontramos en el paquete que nos entregan con nuevos impuestos y contribuciones, ¿no? Hay un impacto de los impuestos cedulares que vienen que son tres nuevos impuestos cedulares con una tasa del 3.5%. Servicios profesionales, uso temporal de bienes inmuebles y la enajeración de bienes inmuebles, ¿no? Que puede afectar a sectores específicos, incentivando la evasión fiscal, ¿no? Sí. Es cuestionable la proyección de ese sentido de los ingresos de ciertos 32 millones de pesos. Pero estos impuestos cedulares, que no los habíamos escuchado antes, Emeterio, ¿están contemplados en el documento? Yo quiero pensar primero que cedulares se desprende de la palabra cédula, ¿no? ¿Qué otro significado puede tener? Mira, hay temas, por ejemplo, tú me dices, ¿en qué sentido, en qué se basa? Pues no sabemos, es lo que encontramos nosotros en la primera información que nos dieron. A mí me aseguran que no van a venir estos impuestos cedulares, que va a haber una modificación al documento que de inicio nos entregaron y que no van a venir estos tres impuestos que te acabo de mencionar. Vamos a estar atentos para que, pues, en efecto así sea, ¿no? Pero sí viene este tema, incluso, pues, el impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí se ha mencionado esto, que aumentar el precio de la cerveza, pues, vaya, ¿qué es lo más popular? Sí, se argumenta que se propone la salud pública, en este sentido, este impuesto pudiera ser regresivo y generar una carga desproporcionada, ¿no? En los consumidores, pero bueno, son temas que nos aseguran que no van a venir, posiblemente en la modificación de esto, pues, no van a venir, pero no tenemos esa información. También traemos el tema de este nuevo impuesto que están proponiendo los empresarios. Sí. ¿No? Que es diferente, hemos visto en otros estados como el de Chihuahua, por ejemplo. Sí, sí es diferente, porque dicen que es muy, que ya se ha practicado desde hace 13 años, ahí en Chihuahua, que ha sido muy exitoso y que es igual, es similar. Mira, en Chihuahua, del 3%, se toma el 5% y se destina para este mismo rubro, del 3% que ya se cobra. Y en Chihuahua recaban alrededor de 250 a 300 millones de pesos. Es decir, ellos no aumentaron, pues, el impuesto. Exactamente, del impuesto que ya se cobra, de ese impuesto toman el 5% y lo especifican para eso. En este caso en Sonora se está proponiendo un incremento del 1% para ese sentido. Y además, estamos viendo cómo los fondos y fideicomisos en Sonora, pues, han venido siendo afectados. Pues, es el caso principal del fondo minero, que lo centralizaron, lo entregaron, y ya no son los municipios los que tienen acceso a esos beneficios que les daban grandes programas y obras, a los municipios que tienen que ver. El otro es el fideicomiso que también desaparece, que tiene que ver con el tema hotelero, y que no desaparece, desaparece el fideicomiso, pero no desaparece el impuesto. Entonces, ahora ese recurso se va a ir a la licuadora y va a ser el gobierno local que va a ejercer ese recurso a su consideración. Pero antes de que sigas adelante, diputado Emeterio Ochoa, a ver, lo de Chihuahua primero, ¿viste tú algún documento? ¿Tuviste alguna comunicación? Es decir, está totalmente confirmado lo que está diciendo respecto a que ya del 3% nominal se toma un 5% para enviarse a un fondo para la seguridad. ¿En el caso de Sonora, dices tú? No, en el caso de Chihuahua. Es que me dices que Chihuahua no se dio ningún aumento, ¿sí? Sino que se quita un 5% de lo que ya se paga. Exactamente, de ese 3% que ya se cobra, de ahí se toma el 5%. ¿Pero seguro, seguro? ¿Viste algún documento? ¿Hay alguna prueba de ello? Bueno, lo que pasa es que yo tengo conocimiento de hace muchos años de cómo ha funcionado ese proyecto. En Chihuahua no he sido ajeno a ello porque este proyecto no es nuevo, es un tema que se viene impulsando hasta atrás. Y también hay otro tema que debemos de saber, debemos de saber si entiendo que de quienes están al frente de esos sectores se están promoviendo, pero también creo que es importante escuchar a los demás, los que son parte de estas cámaras empresariales, de los que conforman, y escuchar pues si están de acuerdo o no. Si bien es cierto, es un impuesto que puede ser obstativo porque tienen el recurso del amparo para no pagar ese impuesto. Pues primero que nada, pues también hay que ver que no tenga el mismo final que han tenido los demás fideicomisos, porque pudiera ser que el año que entra, que este año se accedan a que 20 integrantes del fideicomiso sean del sector empresarial, pero qué tal si el año pasado, el año que entra, perdón, al final tiene el mismo destino que ese impuesto hotelero, ¿no? Yo creo que había que clarificar muy bien en el texto, ¿no? En el texto de la reforma, la precisión, habría que precisarse, como te digo, el hecho de algún candado, ¿sí? Que no diera oportunidad a desaparecer ese... Creo que tenemos que socializarlo muy bien para poder tomar una decisión responsable y tomar una decisión que sea para bien de Sonora, pero a mí lo que se me hace importante resaltar es que pues el Estado reconoce, ¿no? Al aceptar esto reconoce que hay una falta de apoyo por parte del gobierno federal. Hay un abandono, hay cada vez un decremento mayor al presupuesto de seguridad y hay programas que han venido anteriormente fortaleciendo a las policías municipales, como lo es el caso de Fortasec, y que hoy no los tenemos. Entonces, pues prácticamente se está reconociendo esa falta de apoyo y solidariamente el sector empresarial pues se está tratando de hacer algo pues para mitigar la mental inseguridad que tenemos. Ahora, finalmente, diputado Ochoa, pues sabemos de la maquinaria de Morena y aliados en el Congreso del Estado. Estoy pensando también en eso que llaman parlamento abierto. No sé si aquí se escuchará. Pues evidentemente a quien sabe, a los expertos sobre esto. Pero al final del día lo que te quiero decir es que podían votarlo sin quitarle una coma, vaya. Así es. Sí, pues tiene razón. Pues pudieran pasar eso, pero eso no nos quita a nosotros la oportunidad del análisis, el debate, la socialización para que la ciudadanía se entere que es lo que se está poniendo en consideración del Congreso del Estado. Y pues apelamos al criterio también de las diputadas y los diputados para que tomemos decisiones serias, acordes a la realidad de las regiones del Estado de Sonora. Ahí en la Cámara están representados todos los municipios. Hemos visto cómo una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que realmente se ejerce. En el caso de Cajeme, por ejemplo, en el 2024 el primer proyecto tenía alrededor de 70 millones, luego lo elevaron a 300. Pero la realidad es que a finales de noviembre de este año no se ha ejercido más de 150 millones en Cajeme. Allá en tu tierra, pues. Ese es un ejemplo nada más de lo que se está viviendo en todos los rincones del Estado de Sonora. Bueno, pues vamos a estar pendientes. A ver, en materia de tiempo, ¿cuándo va a más tardar? ¿Cuándo se aprueba esto? ¿Cuándo se va a tratar en comisiones y al Pleno, M.T.? Pues considera que se aprueba antes del 15 de diciembre. Antes del 15 de diciembre. Bueno, pues estamos a un mes, ¿no? Un poquito menos de un mes. Pues estamos pendientes. Si no tienes inconvenientes, estaremos en contacto más adelante. Estaremos a la orden y pendientes. Me va a dar mucho gusto platicar contigo. Hasta luego, diputado. Abrazo. En serio, Ochoa Basúa. Muy, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, seguirá siendo tema este análisis, esta iniciativa, estas observaciones acerca de la ley de ingresos. Pues porque usted puede decirme, no, yo no entiendo de eso, pero le va a afectar o le va a beneficiar. Por supuesto, le entienda o no le entiende. Estamos hablando de los impuestos, ¿sí? Estamos hablando también del gasto del gobierno, ¿sí? En cuanto al presupuesto de ingresos. Bueno, vamos al resumen informativo de primera mano. Adelante, Rigo Gutiérrez. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. La madrugada de este miércoles se registró una fuerte balacera en Saric entre sicarios y policías. En la refriega falleció un agente de la AMIC y tres pistoleros fueron abatidos. En otros temas, la Canaco está informando que hubo buenas ventas en los comercios locales. Por el buen fin, calculan más de 2.500 millones de pesos. El Instituto Municipal de Planeación Urbana está invitando a mujeres a sumarse al proyecto de biciclando. Reportan al alcalde Toño Astiazarán en Madrid. Sostuvo un encuentro con líderes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para promover a Hermosillo como destino de inversión. Por otra parte, la activista Ceci Flores denunció en redes sociales el intento de secuestro de una mujer que forma parte del colectivo de Madres Buscadoras. Y en la nota nacional, Claudia Chainbaum dijo que en su gobierno, el ejército y la marina lo mismo construirán trenes y carreteras, así como contribuirán a la paz del país. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial del Semanario de Sonora Primera Plana. Bueno, pues los mismos privilegios al ejército, ¿no? Eso no cambia nada, ¿sí? Siguen combatiendo al crimen organizado en las calles, están fuera de los cuarteres, pero también, ¿sí? Tienen el privilegio de construir las grandes, las obras más grandes del gobierno federal. ¿Qué clase? ¿Qué clase de poder al ejército mexicano? Regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes, con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de Primera Mano. Quizá habría que preguntarnos, sobre todo para la nueva generación, ¿qué se festeja el día 20 de noviembre, un día como hoy? Pues, lamentablemente, pero muchas jóvenes, muchos jóvenes no tienen la respuesta correcta. Y alguien todavía dice, creo que algo de la Revolución Mexicana, sí, pero el inicio de la Revolución, el término. Miren, desde el sexenio del presidente Vicente Fox se institucionalizaron los puentes y se dejó de hacer las conmemoraciones, los festejos especiales de los días históricos del calendario cívico de este país para cambiarlos precisamente por otros días que coincideran con el fin de semana. Esto, hasta este momento, continúa como hoy ocurrió. El lunes fue un día inhábil por este 20 de noviembre. Lo malo de todo esto es que se está olvidando la historia. Alguien puede decir, sí, pero recordamos la fecha, aunque existe el puente. Se va poco a poco olvidando la historia. Y pueblo que olvida su historia corre el gran riesgo de repetirla, es decir, de repetir los grandes errores que se dieron en el pasado. En este momento se está viviendo una cuarta transformación. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 50 años con Echeverría? Estamos hablando de lo mismo. Es el gran problema de olvidar la historia. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación es para el día de mañana, ya jueves. La cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted nos localiza fácilmente anotando a 100 cualquiera de sus dispositivos móviles. TV de primera plana. Así nos localiza. En cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción. Aquí en el estudio, a Jorge el Curioso García. Y a todo el equipo del Semanario de Sonora. Primera plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirín, a sus órdenes. Muy buen provecho. Gracias. Gracias.